Este martes 4 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersonal. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez presentó un balance de las víctimas en el departamento por este flagelo. Diputados de Antioquia piden al Gobierno Nacional entregar un balance de cómo avanza el desminado en Antioquia. La Comuna 13 es la primera de Medellín libre de artefactos menores sin explotar. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez pidió que se entregue un censo de los indígenas que hacen parte de las FARC. El mandatario seccional de Antioquia solicitará al Gobierno Nacional que llegado el fin de este proceso no queden guerrilleros en las zonas de concentración. Después de muchos dramas y difíciles momentos pudieron jugar Chapecoense y Atlético Nacional. Un homenaje que no se olvidará brindaron todos los habitantes de Chapecó al Verde. En el municipio de La Unión se juntaron los hinchas del Verde en un sentimiento común y vieron el juego. Y en nuestra sección de entretenimiento, Espere Educación Sentimental, la exposición autobiográfica, escolar y cultural de Juan Mejía que estará disponible hasta el mes de julio. El antioqueño Juanes lanzó un abre bocas de su más reciente lanzamiento, Mis Planes Son amarte.